Buenas noches. ¿Y qué es lo que quiere de nosotros? Porque mía es inocente. Ella no ha hecho nada, vamos. Esto se debe a una confusión seguro. Eso es lo que dicen todos los padres. Pero deberían educar mejor a sus hijos para que no se metieran en líos. ¿Y nos puede decir cómo está? Porque nadie nos dice nada. Su hija está bien. En la DGS tratamos muy bien a los comunistas. No se preocupe. Se la devolveremos enterita. Eso es lo que tiene que hacer hombre, soltarla, que todavía es muy joven. No tanto. Ya anda metida en política y eso es de mayores, ¿no? Por lo menos es lo que aprendimos en la guerra, ¿verdad? Pero eso mi hija no sabe nada. Pero ustedes sí. Y saben que quien juega con fuego puede quemarse. Mire, comisario, se ha venido aquí a amenazar. No, ya me puede llevar a mí. Pero mi hija suelta la hombre. Ni usted ni su hija me interesan. ¿Entonces se ha quedado el calabozo? Todo a su tiempo, señora. Primero necesito que su hija nos haga un pequeño favor. Y ustedes tienen que hablar con ella y convencerla para que colabore. ¿A qué se refiere? Aquí tienen un número de teléfono. Bueno, tienen que llamar mañana a las 12 en punto. Podrán hablar con Carmen. Sí, pero ¿cuál es ese favor que le tenemos que hacer? ¿Qué le tenemos que decir a la niña? Muy sencillo. Tiene que declarar en contra de su compañera de correrías, Leonor Gómez. Si declara en contra de Leonor, la dejaremos libre enseguida. ¿Y qué pasa si no quiere declarar en contra de su amiga? Pasará a disposición judicial. El juez decidirá. ¿Ustedes saben qué es el top? No. No, la verdad. El Tribunal de Orden Público. Uno de los más duros del mundo. No esperen una sentencia benévola. No están para eso. Ustedes deciden qué le aconsejan a su hija. Gracias. 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 Gracias.